Música Vamos a decir que yo soy tu esposo Y yo voy a llegar a la casa Señora, voy a llegar a la casa borracho Ya, borracho Vamos a ver la reacción De la mujer Cómo es que se hace respetar Porque la mujer tiene que ser respetada Listo, vamos a ver su reacción De ella cómo reacciona Amor, ella abre la cuerda Amor, arrota la dejes Estas horas son horas de llegar No, escucha y tú tienes que echar el sonido de Eeeh Eeeh No, esa puerta varsa Otra esa Y una sola Amor, abre la cuerda ¡Ahhh! ¡Esto caballo, señor! ¡Ahí está, está bien, está bien! ¡Pone más, está bien! ¡Escucha! ¡Primero! ¡Callado! ¡Raciéndole! ¡Ahhh! ¡Manusierde! ¡Ábreme la puerta! ¡Rápido! ¡Shh! 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 ¡Qué amor! ¿Estas horas dónde llegas? Es que estaba ahí chupando con mis amigos ¿Qué vas? Con el gordito ¿Cuándo no? Con tus compinches Sí, estaba tomando ahí... ¡Ay! ¡Rápido, señor! ¡Tienes comida! ¿No? No hay comida, hay cerveza nomás ¿Cómo? ¿Hay cerveza nomás? Sí No, señor Sol, si me voy a tomar un sol Ajá ¡Quiero mi comida! ¡Rápido! No hay comida ¿No hay comida? ¡No! Si te he dado para la semana, ¿cómo no hay comida? ¿Cuándo? ¿Un sol? No, un sol, ¿cómo te habíamos? Si te daba un sol cincuenta ese día Yo seré un perro para comer hueso nomás ¡Ya, ya! ¡Pura, pura! ¡Hay comida rápido! Te estás poniendo muy malcriado Te estás poniendo muy malcriado ¿Qué tienes? ¿Ah? Tranquila y la tránsula ¿Qué va a pasar? Acá el hombre, acá soy yo Yo mando, cuando digo esto, se hace Y se hace, uno es un patrón Y merezco todo el respeto señorita ¿Qué respeto? Así que ahorita me tire mi comida, de una vez A ver, a ver, a ver ¿Me has empujado, creo? No, te he abrazado ¿Qué cosa? Sí ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar acá? Ah, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hombre, se respeta, lo estoy diciendo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, pues? Pregúntame Hay otra que corre ahí ¿Qué va a pasar todo? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Qué iba a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? ¡Ya! Voy a lavar la broma Ya, muy bien aquí tengo Aquí van hoy Ya Broma Gui De la broma Fuertes los aplausos para mí. ¿Tu nombre y cómo te llamas? Carlos Marquez. Carlos Marquez, ¿qué te dedicas? ¿Qué estás trabajando? ¿Papá? ¿O roga nomás? ¿Qué haces? A veces rojas. A veces rojas. Y, tipo, dice que no tengo un pantalón, si quieres ahí, ¿cómo estás? Bueno, ¿su nombre? ¿Qué? ¿En qué se dedica? ¿Qué está trabajando? Seguridad, eso es lo que yo quería. A ver, por alguna caminadita cerca de seguridad. A ver... ¿Así este de acá te va a robar y por aquí? Por acá, hermano. ¿Vos a qué se dedica? ¿Qué negocio? ¿De qué trabajas? Dígase. ¿Dígase? Uy, yo pensé que era chef de este monte. ¿Para teniendo la llena? No sé. ¿Para qué? ¿A usted a qué se dedica? Estudia nomás. ¿Qué está estudiando? ¡Au! Aca, se la sanitaria. Si digas. Uy. ¡Bien! Tú. ¿Por qué? Venga, ahí hay que espalda que estás soltiendo. Voy a empezar a poner el montón. Si yo me llevo a ti, te caes la dietaza en la espalda, ¿ya? Agárrate, ¿ya? ¡Vos, Ismael! 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 ¡Vos! ¡Vos, Ismael! ¡Vaya, tu hermano! 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 Lucas, medio, 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 uno, uno, dos, uno, uno, siete. Siete, está fuera, aquí, está fuera, aquí, está fuera, aquí, vete, vete, vete. Pendé el extremández. Empuja. ¡Мúsica! ¡C insufficient! Número... ¡Sinco! 1, 2, 2, 1. ¡Métate! 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 ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Bústale! ¡Miren! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Número! ¡Número! ¡Cuatro! ¡Un cuarto! ¡Las palmas! ¡Cuatro, cuatro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Número! ¡Tres! ¡Ven! 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 ¡Métate! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Número! ¡Súperlo! ¡Súperlo! ¡Tres! Son tres. Son tres, son tres. ¡Tres! ¡Bravo! ¿Y este que se dé? ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Aquí va a perder! ¡Muchadín! ¡No voy a tirar! ¡Número! ¡Número dos! ¡Vamos! ¡No le quema su mujer usted! ¡Bien. ¡Muchadín! ¡Muchadín! ¡Fuertes aplausos, fuertes aplausos a todos ustedes! Para tu pareja. ¿Cómo tienes tu pareja? Es cariño. Este es de Puma Club base en Caraguay. Pasa Puma Club totalmente gratis. Hay piscina, hay sauna, gimnasio, playstation, hay cine. No, 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 no entra a la página. Ahí está el ganador. Cuéntenos aplausos para ellos. Para usted, le voy a dar su vale de pizza. Fuera pizza. Va a ir a comer sus pizzas. ¿De qué sabor te gusta? Americana. ¿Americana? Listo. No hay. Voy a conseguir otro pillo en América. Listo, voy a tomar su pizza. Cuéntanos aplausos para él. Ve, te vas a llevar acá. Esto es de Semicho. ¿Ya? Este es de Semicho. ¿De qué parte viene su...? De Pucallpa. ¿De qué parte viene de la selva? O sea, para jugar, ¿no? Mañana te vas a comer. ¿Dónde? ¿Cana el sueño? ¿Dónde estás viendo? Oasis. ¿Allá abajo? ¿Oasis allá abajo? Mira, mira, pita. ¿Qué dios te acompañan, el barrio? Sí, imagínate. ¿Me ha venido a venir COVID, no? Ahora último hubo la guerra con... con... ¿Qué? ¿Con Fran, con Rusia? Al último ha venido el bárico. entonces mañana va a ver, Mariano Tom y va, si se va a bailar primero que están cerca del mar sí, y... a otro lado, ya cuento los aplausos para él y a los señores, para el ceviche gracias a la patadita del medio muchas gracias, toma suerte muy bien, conmigo se trata de aplausos muchísimas gracias a todos, a todos, a todos la mujer buena idea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!